ConiKids es nuestra marca de productos para bebé y con más de 20 años de experiencia estamos exportando nuestros productos a países como Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos y Canadá. Puedes encontrar nuestros productos en lugares como Amazon. Y si quieres saber más sobre nuestra empresa, síguenos. ¡Gracias por ver el video!